Continuando mi gente esta noche, aquí estamos en vivo con mi compa Paco desde los videos, desde el rancho compadre En esta ocasión les vamos a continuar con un corrido por ahí para la gente corridera Y para mandarles un saludo hasta por allá, hasta mi lindo Querétaro por ahí compadre Hasta mi lindo Michoacán y por allá hasta Paranayari compadre A toda la raza que nos escucha por allá, la raza de Jimbo, Texas Continuando con los corridos en esta noche, les vamos a tocar un corrido clásico compadre Sé que ya más de mil grupos lo han tocado, pero en esta noche se los vamos a tocar para todos ustedes Con esto que suena, que dice Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Los Gales, también Agua Prieta De esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, la coplenorteño para estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese ranchillo de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Era serio, muy completo, nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar El leopardo cuando ruge, seguro quiere pelear Yo sé que me andan buscando, no sé que quieran tratar Pa' que no anden preguntando, yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa, pa' lo que gusten mandar Bonito es el río Suchante, también las olas del Bansa Les encargo a mi morena, mientras voy pa' Guatemala Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba Y a la bola va rodando, dijo Rafael Palacio Hay que brindar por el viento, que no lo paran los rayos Cuiden mucho a mis viejitos, y también a mis caballos Bonito es el río Suchante, también las olas del Bansa Les encargo a mi morena, mientras voy pa' Guatemala Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!